Gracias por ver el video 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 ¿Puedo? ¿Puedo? No, 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 no. Tulungan ko ng reglamento na. Andito na sila. Atakin lang namin linya. Sige, sige, sige. Atras, atras. Atras. Atras o. Atras. 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 Sige. en la sala directo directo un poco de todo en boca en boca directo 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 en las ¡Suscríbete! 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 ¡Mainit! 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 ¡Aabutin! 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 Papatayin ko muna yung nagpo, papatayin ko ¡Suscríbete! Rebaruta... ¡Antes por tres! ¡Unces por tres! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sumasabog na! ¡Nandun na! ¡Pauwi na! ¡Pales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!